Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Ya que el equipo de Chivas visita al equipo de Atlético de San Luis En la segunda jornada de la Liga MX Cracks, déjenle ahora mismo su buen like Denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de Chivas Vincerá al San Luis Amigos, si lo que ustedes quieren es ver este partido Les sugiero que se vayan suscribiendo a nuestro canal Y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países Este partidazo amigos no será transmitido Así que cracks, si tú no te lo quieres perder Suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos Ya que el equipo de Chivas se enfrenta al Atlético de San Luis En la segunda jornada de la Liga MX Así es amigos, estos dos equipos se enfrentan Y es que como recordaremos Tanto Atlético de San Luis como Chivas Viene de ganar su respectivo partido En la jornada número uno Amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas Los rojiblancos Como recordaremos amigos El equipo de Chivas no juega muy bien que digamos Pero viene de vencer al equipo de Rayados En la jornada uno En la jornada inaugural Así es amigos Y es que como recordaremos El sábado pasado En cancha del estadio PVA Las Chivas 1 a 0 al equipo de Monterrey Y es que amigos Alexis Vega Le dio la victoria al Guadalajara Al minuto 47 Con tremendo golazo Y bueno cracks El partidazo entre Atlético de San Luis Y el equipo de Chivas Lo podrá seguir Única y exclusivamente Por la señal de ESPN Y por la señal de ESPN 2 Y dará inicio A las 7 de la noche Hora del tiempo Del centro de México Y en Estados Unidos Dará inicio A las 5 de la tarde Hora de California Para que ustedes amigos No se lo pierdan Amigos No olviden apoyarnos Con su buen like Y bueno Sin más que agregar Nos vemos Para un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!